bueno hemos vuelto a pacman world otra vez sí porque estamos aquí a full con este juego para el último nivel plataformero del mundo de la fábrica tubos abajo un laberinto brutal de agua si me acuerdo perfectamente todavía bueno no como es el nivel sino de esa parte que tenía que dar muchas vueltas para tener el 100% es una locura así que va a costar aparte de las letras tenemos que rescatar a una persona una persona y también está la llave a darle yo soy de tubos abajo la gente que se pasa con la fe no se lo que no cuidado bien ya está empezamos empezamos con algo de peligro el nativo para bolas es verdad ya está no olvido de esto no tengo manzana pp pero como voy a volver a con esto menos mal aquí está la manzana justamente se vio que es disfónico que tiene problemas para hablar básicamente que no hablas al 100% ok una ruta de pack bolas sí y que no hizo nada no no algo debe haber buenas td yu alegra verte de nuevo por los streams con todo para el extensible posdata debería ahorrar para mi préstamo pero ando donando xd no no mejor ahorre hito de mami progresa por los 10 bits muchísimas gracias este no 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 ahora extendible si no mi bargata se muere la pela es va y dice que es va y no 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 sí sí iba a retroceder aquí está la pena puerta que ratas el chat se puso como loco ap es va y dice yo que ya está ya está ya está cálmense cálmense ya está ya está vamos no como se supone que prediga eso no lo puedo ver no no ah no ah 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 ¿saben cómo lo hice? por el sonido Me puse en modo Finals at Freddy's Yo vengo de Finals at Freddy's Sé cómo detectar el peligro Gracias al audio Ya está, ya está Ok, si me aplasta eso muero, ¿eh? Porque me bota Cuidado, cuidado ¿Y ahora? Hasta allá tengo que saltarlo, me jodas Ah, no Ya decía, ya ¿Qué? ¿Por qué quiero una bola de metal? Salto mucho más bajo con esto Atrás de este álbum Nos tengo que volver La perspectiva Ya ¡No, no! No debí saltar así de golpe, ¿eh? Esto fue peligroso Vamos Quiso que no se acató mi crash Ya, ya Recuerden que para que aquí pierda la predicción Tengo que perder todas mis vidas No solamente una Igual últimamente lo hago en la primera, ¿no? Que sé bien el extendible Escuché bien Espero que te sigas mejorándote de EU Crash Like Delita F Muchas gracias por los 10 bits No, no soy una extendible Es que es asesinato para mi garganta Hago una extendible Y no vuelvo Hacer directos en 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 cuatro meses Como la vez pasada Y no porque no quiera Sino porque básicamente Mi garganta no va a funcionar Hago la de Ronaldinho Y nos vamos, chat Ahora extendible ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a hacer un directo acortable ¿Les interesa? Bueno, ya vamos a hacerlo Sí, sí, sí Excelente Hola, adiós ¿Qué es eso? ¿Un directo acortable? No saben lo que es un directo acortable Lo mismo pero más barato El nombre lo deja muy claro Que es un directo acortable Bueno, ya vamos Vamos a ver Ya vamos Por acá No, o sea Si hago una extendible Tiempo tengo Pero mi garganta se muere O sea Yo a la hora Ya estoy mal de la garganta A las dos horas Bueno A la hora ya me está acostando la garganta A las dos horas ya me duele A las tres horas Me duele muchísimo Estoy súper ronco Y a partir de eso ya es Matarme, matarme más Si hago ocho horas Como aquí ya ves que hice Estaré con la digitis crónica otra vez Estaré en plan así Hola chicos ¿Cómo está? Oh No puedo hablar Y me duele un montón Por meses Es el problema Bueno ya sigamos Voy a ignorar eso épicamente Porque me voy a saltar más bajo Y ¿Por qué no cae? Ah, así sí cae Cae, cae ¿Por qué no cae? De vez en cuando cae De vez en cuando no cae ¿Qué? ¿Qué activé? Ah, esto Lo mejor es que te cuides Y ya está TDIU Crash Sí, Danielita Justamente es lo que voy a hacer Hasta que Ya pueda hablar otra vez Como Si aprende a hablar bien Y curro lo de mi nariz Ahora realmente ya pueda ser Extendibles quizás, ¿no? Esperemos Vamos Ya está O sea, si fuera por mí Yo haría directos todos los días Cuatro o seis horas Lo que pasa es que si hago eso Mi garganta se muere Otras personas lo hacen Y ni siquiera han practicado Yo qué sé Biología O saben hablar desde pequeños Yo no sé hablar, chat Que man Me hago daño Uy Pero por eso estoy que practico Con funiatría Con También estoy poniendo mi reflujo Que ya mejoró bastante Mi reflujo, mi estómago Que Eso perjudicaba bastante Mi garganta Entre otras cosas Como la humedad Como este humo de acá Por ejemplo Que humedece el ambiente Para que Sea mejor Para mi Mi garganta Más húmedo Te pasaste la C Es mentira Que subir Muy al borde Esa es peligrosa ¡Ay! Checkpoint ¿Muere? ¡No! ¡Muere! Ya está La fábula de metal Me da miedo Porque te hace más pesado No me atrevo A saltar con esto Y ahora sí Te hace más pesado Y por ende Caes más rápido Mira Voy a ignorarlo Épicamente Que se joda Ya está Ok Después está el X y Z Ah vaya Un plátano Tengo plátano No, no hay plátano Cuidado con la perspectiva No hay plátano No hay plátano Plátano Este debe ser Sí Carlos se topó que gira Te pasaste la C La T Y el R CTLR Ahora un mensaje oculto Casi muero Por leer el chat Su plan Están donando bits Y escribiendo Para que me distraiga Bien jugado Ya está Ya está A ver ¿Qué es esto? Nada Tengo que volver Back tracking otra vez Nada más No habrá una letra ¿No? No Si hubiera una letra Ya la hubiera visto Pero me parece raro La verdad Si agarro La M Pues Volveré ¿Esto va por YouTube? Sí Va por YouTube Sé que subo todo Todo el contenido De Pac-Man Word A YouTube Hay gente A YouTube Saluden A los de Twitch O al revés Más bien dicho Lento pero seguro ¿Ok? Ey, ¿qué fue? ¡Oh! No puedo volver Si la C estaba atrás Acabó ¿Eh? ¿Qué es esto? La primera señal ¿Ok? Vamos Olvido la C Dicen ¡Calla! Aquí está la llave Nada más Estoy en la televisión En internet Más bien dicho Pero bueno Arriba está Nuestro hijo ¿Me puedo llegar? Creo que puedo llegar No, no puedo Voy a matarlo Primero Se rompe eso Justo Le iba a aplastar Aquí empieza El laberinto Por cierto Aquí está la C Déjame pasar Ya está Bueno Aquí empieza el laberinto Muchachos Hay que hacer Un mapa mental ¿Ok? Hay que hacer Un maldito mapa mental Porque esto Es una locura Esto va a costar ¿Eh? No quiero a su hijo No tengo hijo Ya está A ver Primero vamos a ir Todo No, primero Todo derecho ¿Ok? Qué mal padre Nada ¿Qué les pasa? Yo sería buen padre Siempre doy buenos consejos Bueno Lo intento al menos Au Llegué en chat Ya está Tan rápido Qué buen laberinto No, falta Falta No es el 100% Nos falta la M La A La N La llave Y nos falta liberar A nuestro hijo Si entro No habrá 100% Me falta todo eso Chat Ganaría el no Si entro Tengo que volver Para conseguir la M La A La N Y el bonus También Que lo del laberinto Entrate De buen nivel Muy bonito Siente el nivel No, no, no El laberinto Apenas empieza Hay un cofer Ahí por cierto Espérate, espérate Si esa cosa Me hace daño La N Tengo la N Chat Me falta mucho Todavía Olvidé la N Olvidé la N Y la A Pero está por aquí Debería estar Por aquí Cuidado Cuidado Que tengo Dos barras de vida Nomás Bien, bien, bien Una cura Una cura Ay, pero ¿Dónde la ponen? Qué malditos Ya está Ya está Me sirve Botón que no puedo Presionar Un tiburón feo Hay muchos lugares Aquí A la parte De Junior Que no tengo Hijo Chat Y a punto de control ¿Saben que hay gente Que cree que Me llamo Tadeo Que tengo hijos Los de resubida Piensa en eso Los de YouTube Ya A ver Aquí Necesito un melocotón Que no tengo Hay que avanzar Botón 1 ¿Qué hay? Necesito una Pagbola ¿Y esto qué es? ¡Dios! Ya veo Aquí está esto Justamente Debe ser Sí, esto Excelente Corre, corre, corre Ya me lo acotó Y cura ¿Cómo? ¿No te llamabas Tadeo, Carlos? Niega al ATD Novia y ATD Junior Este es tu ídolo Porque el mío Sí La gente se va a confundir Un montón Eso Esa por los 10 bits Ya, diga lo que diga Igual parece que ignoran Todo lo que les digo Chat Parece que no puedo Compartir contra ustedes Esto es importante Llegar Bien La A Va Y la M No, no llegué Rápido, rápido Rápido, rápido 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 Márete también Perfecto La maté también A este bicho M de Movistar Movistar ha vuelto Mejor que tengo que utilizar La pacuera de metal de arriba Mejor no me quedo arriba Bien el laberinto Gente, es una locura Pero creo que Creo que lo he dominado Por completo Porque tengo que lo hago bien Casi en orden Otra cura Excelente Me falta No sé que es eso Pero La figura ya me la grabé En la mente Esto puede ser bueno No Mejor aseguro Presa Ábrete ¿Qué es esto? Oh no Oh, bola de metal Ya bien Ya bien Cura La otra Fruta Para la primera puerta Teresa Manea Tragaperro Aquí hay una fresa También No tengo No tengo esta fruta Tragaperro Es una manera Tragaperro Así se llama El aguacate Aquí se dice Palta De Perú Y no sé Que es La verdad Tendrá discusión Aguacate O palta A ver Por favor Dime que aquí está La ¿De dónde Carajo está La otra fruta? Aquí Bien Menos mal Pero también hay uno Vamos a caer Rápido Bien M Pac-Man Tenemos Pac-Man Chicos El 100% Está cerquísima Ya Tenemos Esa fruta Que es clave Para la llave Hay que volver Al inicio ¿Se acuerdan Que al inicio Había una puerta Con la llave? Es justamente Esta fruta Con el listón La verdad Jugar aquí Algún videojuego Pero con Transmitiéndolo Y hablando con ustedes Es 10 veces más divertido Gente Es otra cosa O sea En mis dos meses Juego algunos videojuegos Solo pero Me divertí Pero jugarlo En streaming Es otro nivel Me divierto mucho más Vamos por aquí Hay que volver Hay que volver Es por acá Yo recuerdo el retorno Aquí está Aquí debe estar La puerta del Sí Tenemos la llave Hay más camino ¿Por qué? Con ese primero ¿Qué? Si me caigo Ah No puedo llegar Arriba No Hijo El hijo está todo feliz Vean Está atrapado En un lugar horrible Estamos en una fábrica fea Pero él está todo optimista Todo feliz No le importa nada O nos tiene mucha fe Su hijo Nada Ya van a empezar Eres sentimental Dice Nada Que les falle Empezar Cuidado Otro checkpoint Pero vamos a ver El nivel del mar sube Bueno Del agua Son míos Ya está El 100% es nuestro chat Solo hay que evitar morir Está perfecto Agarra esto Ya está Hola Hijo de Pac-Man Pac-Boy Sí Gracias por salvarme ¿Nada más? Alto texto Bueno Gracias Supongo Vámonos aquí No Por favor Buen padre Tadeo El mío Sí fue por cigarros El mío Sí fue por cigarros Que sad Bueno muchachos Ganan el sí Esta vez Otra vez Y nos vamos De aquí Tenemos El 100% Falta terminar El bonus Cuidado 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 Ahí está Listo Listo Ay fe Siempre contadeo Valió la pena Sí Muy buena Muy buena Muy buena Muchachos Bueno Listo Tenemos todo A 100% Y sin morir Hemos terminado Ya todos los niveles De la fábrica Pero aún queda El jefe Está justamente ahí A ver cómo Lo han hecho En este remake Porque los jefes Han cambiado Regular song En el remake Es ¡Gracias!